de los vehículos de transporte adaptado. Las unidades son 32 de la marca Toyota de transporte adaptado, están provistas de rampa, tienen algunas otras particularidades que los hacen ser sumamente buenos para aquellas personas que de alguna manera sufren el problema de la discapacidad y el poderse trasladar. De esta forma lo pueden hacer con toda seguridad y con toda comodidad, que era lo que comentaba el gobernador del estado. El día de hoy, de una manera histórica, en algo que empezara en el sexenio de Patricio Martínez García siendo gobernador, el día de hoy se puso la primera piedra de lo que será la ciudad judicial, ahí donde está la Plaza del Boceador, en la Avenida Niño Cero, es un sitio que hemos visto cómo se ha ido cambiando y ahora cambiará para más. El día de hoy el gobernador del estado, ante un numeroso público, estuvo para entregar este, para poner la primera piedra, estuvo acompañado por el alcalde, el licenciado Marco Adán Quezada Martínez, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Javier Ramírez Benítez, el fiscal general del estado, licenciado Carlos Manuel Salas, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Javier Garfio Pacheco, en el lugar donde se va a edificar el centro de justicia ubicado en lo que es el barrio de San Pedro, entre las avenidas Niños Héroes Ocampo Juárez y la calle 14. El ingeniero Javier Garfio nos platicó parte de lo que es este, de lo que será este complejo de la ciudad judicial, las áreas que tendrá, habrá celdas para menores infractores, celdas por género, y a este respecto nos comentó lo siguiente. El centro de justicia del estado de Chihuahua se ubicará en este barrio de San Pedro, entre las avenidas Niños Héroes Ocampo Juárez y calle 4, en el centro histórico de la ciudad de Chihuahua. Este será el complejo sede del Poder Judicial del estado de Chihuahua, encargado de la impartición de justicia, mismo que constará de tres edificios de moderna arquitectura con diseño de vanguardia, que los hará funcionales, confortables y seguros, dada la importancia que representa para el gobierno del estado y la sociedad chihuahuense, la impartición de justicia pronta y expedita. Al dar los pormenores, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Javier Garfio Pacheco, especificó que esta obra se construirá en un predio de 40.013 metros cuadrados, una superficie total de construcción entre los tres edificios de 26.800 metros cuadrados y el área de sótano es de 23.846 metros cuadrados. Esto fue lo que continuó diciendo el ingeniero Javier Garfio. 24 salas orales, 8 salas de segunda instancia, administración penal y oral, área de testigos protegidos y jueces. El edificio central albergará la presidencia, la secretaría general, el honorable pleno, oficialía mayor, planeación y presupuesto, recursos humanos, recursos materiales, documentos ISO, contabilidad y pagos. Comentaba el gobernador del estado en este evento la importancia de que se haya realizado un consenso entre todas las instituciones participantes, además de que siguió hablando de que este edificio se hace con recursos que no provienen del gobierno del estado, sino que son parte de lo que se ha denominado el cupón cero y un capital semilla de 200 millones de pesos que pusiera el poder judicial en años pasados. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Javier Ramírez Benítez, comentó lo siguiente. La colocación de la primera piedra de este centro de justicia, iniciar una obra de esta dimensión, arrancar un proyecto de estos alcances, fue el resultado, no sólo de la decisión y voluntad política del señor gobernador César Duarte Jaques, es la consecuencia de la operación y el acuerdo con todos los actores que tiene que ver con una acción como la que hoy nos congrega. Bueno, hoy el presidente municipal de Chihuahua, el licenciado Marco Adán Quezada Martínez, ahí presente, haciendo gala de su elocuencia y también de su oratoria. Yo creo que era difícil hacer un discurso ante, improvisar un discurso ante tanta gente conocedora, refiriéndose a todo el público selecto que se encontraba ahí, diputados, secretarios, presidentes de cámaras, empresariales, consejeros de las mismas, medios de comunicación. Y al hablar, habló sobre lo que significa para Chihuahua el tener esta obra en el centro histórico. Un evento histórico, un evento muy importante, no solamente para el Poder Judicial, sino para la historia de nuestra ciudad. Esto es parte de un proceso de rescate de una zona muy importante de la ciudad de Chihuahua y es parte del rescate de nuestra comunidad. Ese es el valor y la trascendencia de este acto en el que hoy nos encontramos. Por eso, felicidades por su compañía, felicidades por su presencia, por su paciencia, por estar respaldando estas acciones, porque con su presencia apoyan lo que aquí se emprende. Sueños y anhelos largamente acariciados. Este era un proyecto que se había pensado y nombrado desde hace unos años y faltaba el arrojo para poder iniciarlo. Y yo quiero felicitar a quienes tomaron pasos adelante, a quienes se presentaron un proyecto de esta magnitud, de esta envergadura, y hoy poder estar aquí colocando la primer piedra. Bueno, el alcalde de Chihuahua dijo que la lucha contra el crimen, además de combatir el delito, tiene que ver con resolver los problemas de justicia de la sociedad y esta obra, además de ser parte del rescate del centro de la capital del Estado más grande de la República Mexicana, dará instalaciones más dignas al Poder Judicial para prestar un mejor servicio a la sociedad. Dirimir controversias y resolver por la vía pacífica los conflictos e impartir justicia a las personas, no es una tarea fácil, dijo Marco Adán Quezada Martínez. Por eso felicito al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y a sus colaboradores quienes con su arrojo han permitido mejorar tiempos para nuestra ciudad y nuestro Estado. El gobernador del Estado, al hacer uso de la palabra, explicó que este proyecto surgió del amplísimo consenso dentro del cual fueron consultados los jueces, los magistrados, la presidencia del Poder Judicial, se analizaron los pros y los contras de cada detalle para aprovechar al máximo este terreno que se gestionara desde el sexenio del gobernador Patricio Martínez García y esta es parte de la intervención del gobernador del Estado. No, como un icono que debe ser el reto de nuestra generación y el referente de las siguientes generaciones para que en Chihuahua no vuelva a suceder lo que hoy tanto nos ha lastimado. La historia ha acreditado en cada referente en momentos importantes del mundo, como hay obras que reflejan momentos históricos de las sociedades. Y a mí me parece que este debe ser el gran monumento, independientemente de que sea un monumento útil en la función de la administración de justicia, debe ser un nuevo referente. Les voy a decir por qué. Porque este proyecto no fue el capricho del gobernador ni del secretario de Obras Públicas. Fue un amplísimo consenso a las necesidades reales que se tiene en la función del Poder Judicial. Independientemente de prever otro problema urbano que ahorita sí es referencia el señor presidente municipal. Las comparaciones son odiosas, pero hoy en Ciudad Juárez estamos teniendo que adquirir manzanas y manzanas y manzanas para desterrar la pésima imagen que se fue dejando en una zona de la ciudad que sólo era a la conciencia pública el espacio de perversión, el espacio en el cual no había oportunidad de una convivencia social sana y pacífica de las fuerzas. Bueno, y el gobernador del estado comentó que poner la primera piedra del centro de justicia es concretar un proyecto que se gestó hace 10 años, una década, y que será un ícono del parteaguas del tiempo en el que Chihuahua pudo vencer a la violencia. Y no lo digo, dijo con actitudes triunfalistas, sino como el compromiso de que nuestro estado no vuelva a vivir los tiempos violentos que tanto nos han lastimado. Después de eso se procedió a la colocación de la primera piedra, acompañado del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el ingeniero Garfio Pacheco estuvo ahí presente. También estuvieron presentes prácticamente todos los poderes para poner esta primera piedra de lo que serán tres edificios que compondrán la ciudad judicial en un área de 35.437 metros cuadrados. Ya una vez que se sumen las áreas públicas de parques, de jardines, de áreas de recreación dentro de la misma, un estacionamiento subserráneo, el edificio norte albergará oficinas de jueces, 24 salas orales, 8 salas de segunda instancia, administración penal y oral, área de testigos protegidos, entre otras cosas. Y también ahora que anduvo el gobernador en Parral, dio inicio la entrega, la entrega de útiles escolares en representación del secretario de Educación, Cultura y Deporte del licenciado Jorge Mario Quintana Silveira, asistió Joel Sandoval Tarín, quien explicó que este da inicio la entrega de útiles escolares para todo el sistema de educación básica del estado de Chihuahua. Especificó que en el municipio de Parral se repartirán 3.794 paquetes para el nivel preescolar, 11.421 de primaria y 5.767 paquetes de educación en secundaria, para que den un total de 21 mil, con un valor aproximado a dos millones y medio de pesos. En todo el estado se van a entregar más de 575 mil paquetes con valor aproximado de 70 millones de pesos, con todo esto adquirido con recursos estatales. A nombre de los beneficiarios, Gilberto Domínguez Núñez, alumno de sexto grado de la escuela primaria, Gustavo Díaz Ordaz, dio la bienvenida al gobernador y le agradeció por la entrega de este material educativo que fue lo que se entregó el día de ayer en Hidalgo del Parral. Y de esta manera da inicio en todo el estado la entrega de útiles escolares para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, para sumar un total de 21 mil paquetes escolares, cuyo valor asciende a más de dos millones y medio de pesos. El gobernador del estado encabezó esta ceremonia ahí en Parral, en la cual se entregaron, ya vean las niñas muy orgullosas, portando su mochila con estos paquetes escolares que les fueron entregados. Vamos a una pausa y regresamos. Soy Edgar Peinado. Toda la información al mediodía. Quédese con nosotros. El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en rotary.org. Rotary, la humanidad en marcha. César Duarte. Segundo informe de gobierno. Octavo Festival Internacional Chihuahua, la cultura vive, presenta. De Cuba, el septeto nacional Ignacio Piñeiro, con lo mejor del son cubano. Este jueves 27 de septiembre a las 8 pm en la Plaza Mayor. Octavo Festival Internacional Chihuahua, la cultura vive. Gobierno del Estado. Maestro, muy buenos días. En Chihuahua la educación media y superior ya no excluye a nadie. No es privilegio de unos pagos. Hemos constituido 38 nuevas instituciones de educación media y superior, 10 nuevos colegios de bachilleres, 9 universidades tecnológicas, entre muchas otras. Hemos crecido las matrículas en medicina, derecho, administración hasta en un 100%. Buscamos y le apostamos a mejores ingresos de las futuras generaciones. Con hechos, Chihuahua tiene futuro. Segundo informe de gobierno. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Carreras profesionales, actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. En mi gobierno tenemos muy claro que la infraestructura y la educación son la base fundamental de la competitividad. Por eso hemos concluido la construcción de seis presas, de ocho aeropistas, más de mil kilómetros de carreteras. La competitividad para la producción de productos de alta rentabilidad, como el durazno, como la nuez, como la alfaja, como el algodón. Mantenemos el liderazgo de la industria manufacturera, al igual en la aeronáutica y la aeropuerta. Y pasaremos a ser el año próximo número uno en producción de oro. Con hechos, Chihuahua tiene futuro. Segundo informe de gobierno. Y pasaremos a ser el año próximo número uno. Ya estamos de regreso. El día de hoy se llevó a cabo la sesión, pues, yo creo la última de esta diputación permanente encabezada por el diputado David Valderrama en el Congreso del Estado dentro de la sexagésima tercera legislatura. Acudieron una cantidad inusitada de diputados que querían presentar iniciativas, puntos de acuerdo y una gran cantidad de cuestiones. En un momento llegamos a contar 15 diputados, si usted toma cuenta que prácticamente en la permanente hay generalmente entre 4 y 5, pues 15 diputados es una cantidad bastante grande de legisladores. Todos ellos iban con alguna cuestión en lo particular para ir a tratarse. Se votaban temas y se aprobaban a la una de la tarde. Prácticamente estaba en su inicio esta sesión. El diputado Francisco Salcido Lozoya, en el uso de la palabra, fue a solicitar una pensión para uno de los trabajadores, bueno, no los trabajadores, a uno de los agentes ministeriales caídos en el cumplimiento de su deber y para lo cual este es el momento en que la solicita. Estaba muy nutrida la reunión. Estuvieron también, llegó, pues prácticamente de los diputados de Chihuahua. Yo creo que nada más faltaba Fernando Ruiz, Fernando Mendoza Ruiz, todos los demás ahí estuvieron. Y esto fue lo que dijo el diputado Francisco Salcido. El decreto que presenta el titular del Congreso Ejecutivo estatal, en el que la cual solicita al honor del Congreso del Estado, que incumplimenta la facultad que le confiere al artículo 64 francés y que sin la cesta de la Constitución Política del Estado, se otorgó la pensión de la medicina de la ciudadana Mari Cruz Lazalde Reyes, que a la menor del nombre Astrid Rodé Flores Lazalde, que cubina de hija del ciudadano Juan Carlos Flores Ayala, y con la gente de la Policía de la Administración Independiente de la Policía Estatal Única, que es a su vez de la Secretaría General del Estado. Bueno, déjeme comentarle que algunas de las iniciativas se recordará que el día de ayer estuvo aquí en el estudio con nosotros el diputado César Alejandro Domínguez. El día de hoy presentó como a la una y media de la tarde la iniciativa que había platicado aquí en el estudio sobre algunos temas diferentes. Creo que venía un poco más amplia que lo que el legislador tuvo oportunidad de platicar aquí al aire. Pero también estaba el diputado Ricardo Orviz Blake, el cual comentó lo siguiente. Primero, en la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en los 97 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, comparecemos ante esta tribuna a efecto de proponer iniciativa con carácter de decreto, por lo que se propone reformar, adicionar y derogar diversos artículos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en fin de lo siguiente. Exposición de motivos. Como es del conocimiento de todos nosotros, la nueva Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua fue aprobada por unanimidad durante la pasada legislatura, aprobada con fecha 22 de junio del 2010, mediante el Decreto Número 1110, diagonal 2010, segundo período ordinario. Bueno, y uno de los diputados por la fronteriza y heroica Ciudad Juárez fue a solicitar el día de hoy que se legislara en el sentido de que el edificio de Correos de Ciudad Juárez pasara a ser el centro cultural de Ciudad Juárez, dando una amplia exposición de motivos de por qué esta situación se puede dar, en la cual se planteaba que es muy importante que cuente Ciudad Juárez con un recinto de ese tipo y el edificio de Correos puede albergar a ese tipo de institución, al centro cultural del municipio de Ciudad Juárez. Por supuesto, hay que proceder a un avalúo y hay que proceder a una donación, una serie de cosas. Esto fue lo que él planteó. La Secretaría de Educación Popular para presentar iniciativa de acuerdo a efecto de exhortar al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Educación Pública para que a través del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la culta, en coordinación con la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno del Estado, a crear la Casa de la Cultura Heroica Ciudad Juárez, que motive la conservación del patrimonio cultural, histórico y artístico de dicha ciudad. Asimismo, solicitar al Instituto de Administración de Avalúos de Bienes Nacionales, independiente de la Secretaría de Educación Pública, se done al Gobierno del Estado de Chihuahua, el edificio en el que actualmente recibe el Servicio Postal Mexicano de Ciudad Juárez, ubicado en la Avenida Leal de Esquina, compañero Ignacio de la Peña, para que se instale la casa en fomento. Así como... Bueno, ya se enteró usted. Esperemos que esto suceda y que Ciudad Juárez cuente con un centro cultural más allá en esa frontera, donde pues sin duda será bien aprovechado. El día de ayer estuvo por esta capital del Estado la Presidente Municipal de Guerrero, Agueda Torres, la cual nos platicaba, entre algunas otras cosas, que es más del doble la cantidad de huertos de manzano que existen en el municipio de Guerrero que los que hay en el municipio de Cuauhtémoc, que por eso se llama Región Manzanera, y con ese motivo vino invitarnos a lo que será el décimo segundo Festival de la Manzana. Empieza el jueves 4 de octubre al rodeo de medianoche. El viernes 5 de octubre habrá en la inauguración del festival, desfile de carros alegóricos, estarán artistas como Beatriz Adriana. El sábado 6 habrá en concierto al 50 años de carrera artística, celebra Beatriz Adriana. El domingo 7, pues estará el Grupo Humano. Entre otras cosas, todo esto será del 4 al 7 de octubre en el municipio de Guerrero, donde esperan a todo mundo los manzaneros de Guerrero con los brazos abiertos. Creo que teníamos una intervención de la presidenta municipal de Guerrero, y en la cual ella nos platica qué es lo que tiene Guerrero, aparte de haber dado ser cuna de 7 u 8 gobernadores del estado de Chihuahua, pues esto fue lo que nos comentó. Quiero decirles que empezamos con este festival hace 12 años, que me tocó ser el participante de este primer festival de trabajar en presidencia municipal, y en un sector como presidencia municipal. Pero en el, como decía con Javier Hugo, en el 2000, el 15 de octubre el estado lo decretó, el primer sábado de octubre, día central de la manzana. Entonces, en la tradición, vamos con el 10 de octubre. Este año, el año pasado tratamos de retomar un poquito, porque se ha convertido en feria, hasta donde que fuera de nuevo retomar un festival, lo logramos ahí pasado, con el pasaje de espectáculo de los artistas invitados que hicieron tres días en el municipio de Guerrero, una fiesta. Hoy tenemos el 12º, empezamos el día 4, octubre, 4 es jueves, empezamos con el 1 de la medianoche, por ahí está en la orientación de sus carteleras. Es 4, 5, 6 y 7 de octubre, 20 años, se va a hacer 15 semanas. Tenemos un festival completo, tenemos pintura, tenemos danza, tenemos cosas muy sobresalientes, como ahorita hablaban de un libro. Bueno, sin duda, 12 años celebrando la fiesta de la manzana en Guerrero, pues es algo que debemos de tomar en cuenta, y también con este esfuerzo de la presidencia municipal de Guerrero decimosegundo festival de la manzana, en el cual da inicio el jueves 4 de octubre, con el rodeo de medianoche, en el estadio de béisbol, habrá espectáculo de luz y sonido, y es el arranque, pero yo creo que si usted no le gusta el rodeo, pues puede llegar el 5, que es viernes, y agarrarse un buen fin de semana. Platicando con el presidente municipal de Chihuahua, el licenciado Marco Adán Quezada Martínez, platicamos acerca de que una de sus iniciativas al iniciar esta administración, era que todos los trabajadores eventuales obtuvieran su base, un proceso que se ha denominado basificación del personal. Acerca de este tema nos comentó lo siguiente. Basificación, y es muy probable que lo hagamos a principios del próximo año, para poder basificar a nuevos empleados que actualmente son eventuales, se requiere nada más valorar muy bien sus derechos. Entre más antigüedad y mejor cumplimiento del trabajo se tenga, más facilidades va a haber para que puedan ser basificados. Pero lo haremos con el presupuesto del próximo año, probablemente no. Bueno y sin duda, aunque todos los chihuahuenses estamos ansiosos de que tengamos una nueva fisonomía en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, no cabe duda que genera... Hay gente que se siente molesta, pero yo les invitaría a pensar que estos esfuerzos que hacemos y sacrificios que hoy tenemos, es por el bien de nuestra ciudad y por el futuro de nuestros hijos. Para poder tener una mejor ciudad, a veces necesitamos sacrificar algo. Y sacrificamos un poco de tiempo, molestias en los traslados, pero todo lo hacemos siempre por nuestros hijos y por las futuras generaciones. Muchas de estas obras van a tener que ver con eso, con las futuras generaciones. Entonces les pediría que lo pensáramos en ese ámbito, que lo viéramos así. Que sepamos que el sacrificio ahorita va a ser el beneficio de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El alcance de una persona es limitado. Si trabajamos individualmente, aunque el objetivo sea extraordinario, nuestros logros serán limitados. En Rotary creemos que trabajando unidos podemos lograr que las comunidades y el mundo sean lugares mejores. Infórmese en Rotary.org. Rotary. La humanidad en marcha. La infraestructura y la educación son la base fundamental de la competitividad. Por eso hemos concluido la construcción de seis presas, de ocho aeropistas, más de mil kilómetros de carreteras. La competitividad para la producción de productos de alta rentabilidad, como el durazno, como la nuez, como la alfalfa, como el algodón. Mantenemos el liderazgo de la industria manufacturera, al igual en la aeronáutica y la aeropucia. Y pasaremos a ser el año próximo número uno en producción de oro. Con hechos, Chihuahua tiene futuro. Segundo informe de gobierno. La Estrategia de Chihuahua en la Salud es prioritaria. Somos el tercer estado a nivel nacional en cobertura de salud. Hemos remodelado los seis grandes hospitales desde Juárez hasta Quimenez. Hemos logrado también entregar 70 clínicas en todo el estado. 65 espacios de fisioterapia en un municipio de Chihuahua. Hemos combatido la muerte materna infantil. Estando bien la madre de familia, está bien toda la familia. Es la estrategia de salud de Chihuahua. Por eso y con hechos, Chihuahua tiene futuro. Segundo informe de gobierno. ¿Sueñas con tu futuro? Déjanos ser parte de él. Universidad Tec Milenio te ofrece preparatoria general y bilingüe. Caderas profesionales. Actividades culturales y deportivas. Todo esto con el sistema del tecnológico de Monterrey. Las inscripciones ya están abiertas. Acércate y conoce nuestras modernas instalaciones en calle Sexta y de la Llave. O llámanos al 1-800-0503. Universidad Tec Milenio. Profesionales de alto desempeño. Universidad Tec Milenio. La finalidad de esto es invitar a los niños a los cursos y talleres que vamos a tener próximamente. Hay varios temas que vamos a tratar. Les voy a contar a grosso modo de lo que estamos hablando. Vamos a tener por ahí un taller muy interesante de microscopios. En el cual se van a enseñar conceptos básicos de óptica y manejo de microscopios. a través de actividades didácticas. También vamos a tener uno de música interactiva. Es algo muy atractivo porque los niños van a poder aprender fabricando sus mismos instrumentos con cuestiones que usamos en el día a día. Cuestiones básicas y van a aprender de esta manera a tocar estos instrumentos y aprender acerca de música. Tenemos también por ahí un taller de lectura para niños en el cual los temas que se ven básicamente son también de ciencia y tecnología. En este tema estuvo por ahí involucrado con Aculta que nos apoyó con la donación de libros infantiles. Y pues también va a ser muy interesante para todos aquellos niños que les gusta la lectura. y lo que va a ser más atractivo creo yo, tenemos una pijamada. Una pijamada que es este sábado, los queremos invitar el día 29. Es una pijamada padres e hijos en la cual van a poder quedarse a dormir en el museo, ¿verdad? Este tema tan de moda de la noche en el museo, pues ahora van a poder hacerlo. Realmente va a haber temas bien interesantes, va a haber un recorrido por ahí a oscuras con linternas, va a haber un cuentacuentos, les van a presentar una película. Y pues va a ser bastante interesante, ¿no? También les adelanto, ahora para el Día de Muertos vamos a hacer un concurso de altares científicos de muertos. Entonces, esto ya es a nivel de universidades, por ahí van a ver las convocatorias, van a ver los pósteres, la invitación para que vayan y nos visiten. Y a su vez los alumnos se van a poder enterar de manera directa de qué se trata esto. Entonces, a grande rasgo es lo que les quiero decir. Hay un curso más que sí quiero que lo desarrolle aquí la maestra Gastelum, porque a ella le corresponde. Muchas gracias. Y pues sí, si gusta por favor maestra. Pues estoy aquí una vez más, donde las noticias, ¿verdad?, se están dando constantemente y es para nosotros una oportunidad más para ofrecer todo lo que es el conocimiento astronómico en el que se está desarrollando, ya no solamente en Muertos de Semilla, tenemos esto en la presa Chihuahua, ¿verdad?, tenemos ahí también otro proyecto. Ahorita yo vengo a invitarlos a la exposición y curso que va a ser Astronomía, el Niño y el Cosmos en Pintura. Ya mostramos por aquí los cuadros que se hacen. Esto está todos los sábados de la una a las tres de la tarde, niños de seis a ocho años y de las tres a las cinco, también para niños que ya son astro semilla. Esto tiene módulo de continuidad. Tenemos aquí los temas que son revisados y que son siendo, ¿verdad?, estructurados por no solo aficionados. Tenemos el contacto con la Universidad de Sonora, quien revisa todo esto, este proyecto y todos estos temas. También se abrió Astronomía, Exploración Espacial y Manejo de Telescopios para los mayores de catorce años a noventa y nueve. Todos caben, ¿sí? En tanto, esto tiene también una constancia al terminar. Y será muy importante que todos conozcan que hay un telescopio que se llama LX200 MIT Electrónico, que está en Museo Semilla. Necesitamos tener concurrencia, constancia. Por eso estamos abriendo estos cursos de nuevo para hacer ya una lista de aficionados para que, pues, gobierno del Estado y todos los que están interesados en la astronomía, que es una ciencia que se estudia como cualquier otra, pero que su espacio es el universo, ¿verdad? En tanto, tenemos la gran oportunidad para que el telescopio electrónico se pueda forrar, se pueda tener una caseta en poco tiempo. Esperemos que se pueda dar. Los cursos van a costar de 500 pesos para niños, se les proporciona material, no llevan nada los papás, son ocho sábados. Y se les da el telescopio para el que no lo tenga, se les proporciona. Igual que para mayores, está de 250 pesos con cuatro sábados y toda la práctica que requieran, ¿sí? Se reparan telescopios, hay un equipo ya, una liga astronómica que fue formada. Sí, yo me cabe el orgullo haber sido de la de las iniciadoras. Y también participando, el ingeniero, pues, Meléndez Barragán fue quien inició esto. Tengo el gusto que los demás estamos también con las autoridades correspondidas. Yo quiero invitar, tenemos una proyección sobre Marte, este espectacular y fabuloso eclipse que se vio este sábado, se va a proyectar de, se les espera a la una de la tarde, ¿sí? Es una hora que se va a tener para que todo aquel que quiera ver este espectáculo sobre Marte, la nueva, el nuevo evento, lo pueda disfrutar. Oiga, antes de que se nos vaya el tiempo. Mándeme. El curso de Astronomía, el Niño y el Cosmos en Pintura, ¿cuándo empieza? Está siendo ya, dándolo a la introducción. Tenemos ya, marcando el 22, el 29 se da otra introducción y el día 6 ya se cierran inscripciones y iniciamos el día 6 con todos. Ah, ok. Grandes y chicos. El día 6 empiezan. El día 6, sí. Muchas gracias a los dos por tomarse la molestia de venir a nuestro estudio. Les agradecemos mucho y esperamos que tengan mucha gente y por ahí nos daremos una vuelta a ver los astros. Queda usted invitado, sí. Me gustaría rápidamente agregar a los que estén interesados al teléfono 412-3912 extensión 9415-9473 y 9400. Llamen para mayores informes y que se inscriban a tiempo. Muchas gracias. Yo me despido. Recuerde que aquí son noticias y después solo es historia. Tenga usted buen provecho. Chihuahua es Tu canal local Chihuahua es Tu canal local Chihuahua es Tu canal local Chihuahua es